Antes del partido ante Bolivia por las eliminatorias habrá un agasajo para los jugadores que ganaron la Copa América. En el Monumental habrá fiesta. Los campeones de América serán homenajeados el jueves en la previa del partido que la selección argentina jugará ante Bolivia en el Estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Será el primer encuentro de local luego del título en la Copa América que se disputó en Brasil y la AFA tiene preparado un evento especial. Además, el partido entre Argentina y Bolivia significará el regreso del público a un estadio después de un año y medio. En total habrá 21.000 espectadores, de los cuales 17.000 pudieron comprar entradas, mientras que los restantes 4.000 entrarán de protocolo. Cuando el plantel de la selección llegue al Estadio Monumental, cerca de las 19, será recibido por una lluvia de papelitos celestes y blancos a medida que los futbolistas vayan bajando del micro que los trasladará desde el predio de la AFA en Ezeiza. Además, durante la previa del partido que comenzará 2030 habrán shows musical del que participarán, la actriz y cantante Jimena Varón, el grupo de cumbia Poplos Totora, el cantante cordobés Lucra quien interpretó la canción de Argentina que ganó el título, llamado el campeón, y el reconocido DJ Fer Palacio. Además, Ricardo Iorio cantaría el himno nacional argentino una vez que los jugadores estén en el campo de juego.